Tenemos el anuncio de una nueva banlist, así que vamos a ver qué es lo que nos trae el día de hoy Y como siempre, Konami sigue sin poner las cartas, ¿cierto? Sí, cierto Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel Vamos a ver todo lo que se viene en la banlist Les recuerdo, este será el aplicado el día 31 de agosto, ya en una semana básicamente Y bueno, vamos a ver todas las cartas primero y luego les recordaré un detalle muy importante Antes de que empiecen a tirar a la basura todas estas cartas Vamos a ver una página de Deluxe Meta Como dije, aún no entiendo por qué Konami no pone todas las cartas en lugar de solamente los nombres Digo, las cartas pues ya están ahí No es como cuando sale una cajita que aún no sale la caja que tienes que poner nada más los nombres Aún así, muchas veces ya están las cartas dentro del juego antes de que salgan las cajas Así que no sé por qué no se le ocurre a Konami poner todas las cartas y así las podemos ver En lugar de nada más leerlas, pero bueno Tampoco es que me guste tanto el formato que ahorita está con esta cosa Creo que cuando lo ponen apenas están todas en una sola línea y creo que así es mucho mejor Entonces, primera carta baneada, eso quiere decir no puedes usar ninguna de ellas Destiny Heroes Celestial Esto es más que nada por el Fenix Enforcer De hecho, van a ver ahorita que sigamos avanzando Que ninguna de las cartas que están baneando, bueno que están ilimitando más bien Son cartas nuevas, son cartas que han salido apenas Yo creo que van a empezar a pegarles hasta que ya sean reimpresas en alguna otra caja O más bien, sobre secreto Pues hasta ese momento van a poder pegarle Aún no sabemos cómo la van a hacer, aún no han salido ninguno Así que habrá que esperar Entonces yo creo que por lo pronto están pegándole a este Porque sí, o sea, es muy viable tener Fenix Enforcer Dos copias de la carta de fusión Uno de estos güeyes, entonces puede sacar fácilmente al güey Yo hubiera puesto la carta de fusión a uno Pero aún así eso no arregla el problema Así que sí, está bien que Celestial esté prohibido por lo pronto Y ya luego, si cree necesario Prohibir mejor el Fenix Enforcer Y sacar a este güey Pero bueno, vámonos a la siguiente carta Esta Imperial Order pasa de estar a uno, a cero Sí, mucha gente ya estaba quejándose de esta carta Creo que es una carta que todo el mundo está esperando que estuviera prohibida Así que ninguna sorpresa aquí Y tampoco para Vanity's Emptiness También otra carta que todo el mundo decía que tenía que estar prohibida Seguimos sin entender por qué, no desde un principio estuvo Pero bueno, ya están prohibidas Vale, luego nos pasamos al Bamboozling Gossip Girl El XOXO Este güey según yo se usa más con rongo Más que nada Así que creo que no se fueron por el problema tal cual Dijeron de una vez a este güey Y pues sí, digo, este güey le pasa materiales a todos los exitos Entonces no nada más con rongo También se puede usar con muchos otros Todo está bien Y también tenemos al True King of All Calamities Una carta que al igual que el Imperia y el Vanity's Muchos querían ver paneada Entonces muy bien Yo digo nada más que aquí debieron agregarle al rongo Porque ahora nos pasamos a las cartas limitadas precisamente Primero tenemos Destiny Fusion Fusion Destiny De 2 pasamos a 1 Sí, la verdad es que desde un principio Cuando pasaron esta carta de 3 a 2 Dije Deberían haber pasado de una vez a 1 Pero bueno Supongo que querían vender la fusión de una vez El Fenix Enforcer Entonces ya ahora sí está a 1 Y además el otro güey ya está también prohibido Así que ya no tenemos esa posibilidad de meterlo en todos lados Digo, se siga poder meter en todos lados Porque la Anaconda tampoco está prohibida Pero ya con eso la viabilidad de todas las demás cartas Bajan muchísimo Vale Igual en lugar del Fenix Enforcer Pueden prohibir a la Anaconda Así como en el TCG OCG Vale Luego tenemos Pot of Prosperity De 3 pasa 1 Esta sí, la verdad es que no me la esperaba Creo que nadie se la esperaba Pero bueno, siempre las Pots son muy buenas Así que pues también que todas estén limitadas Por lo menos Luego tenemos el Crossup de Signator Pasa de 3 a 1 La verdad, yo juraba que esta estaba limitada ya a 2 Pero sí, esto básicamente es anti Hand Traps Entonces Ah, la verdad es que siento que sí es un golpe muy grande Porque digo Al final necesitas tener también las cartas Así que Yo creo que esta se pone en discusión Pero siento que sí es una carta Que por lo menos debe estar limitada a 2 desde antes Entonces Yo creo que de una vez dijo Konami Pásalo a 1 A ver qué tal Y ya luego la movemos otra vez Si es necesario Está bien Luego tenemos el Prank It Meow Meow De 3 a 1 Muy bien Esto va a frenar un poco a los decks de Prank It Ya que ahorita Prank It Adventure Tokens Creo que es el mejor deck Así que perfecto por aquí Creo que es el único que realmente Le está pegando algo en específico No, sí Todo lo demás es como Engine y Staples Es el único deck Que realmente está siendo golpeado El tiro 1 básicamente Entonces muy bien por ahí Y cartas que van a pasar a estar semi limitadas De 1 a 2 Altergeist Está bien Ya no necesita estar limitada A solamente 1 Ya ha pasado su tiempo Y lo mismo con Salaman Great Salaman Great Creo que es el que se va a beneficiar más por aquí Así que creo que está muy bien la decisión de Konami Ya pueden pasarse a 2 Y de 3 a 2 Esta sí es una limitante Formación de Fuego Tenki Siento que Bueno No estoy seguro Si siguen habiendo decks Que usen esta cosa Pero antes Cuando salió el juego Ahí sí se usaba demasiado Con los triplicadas Cosas así Habían varios decks Que podían usarlo Pero bueno Siempre Siempre va a ser muy usado El Tenki Así que yo creo que sí Está bien que lo limiten Y que lo dejen ahí para siempre Ya es como que Siempre que salga algún deck Con bestias aladas Digo Guerreros bestias Perdón Esas serán muy usadas Así que Está bien por ahí Y también Skill Drain La verdad es que siento Que esta debe estar a 1 Pero bueno Skill Drain Limitada a 2 Otra de las cartas Sidosas Nada mal Se empieza por algo Y por último Tenemos las cartas Que ya no van a estar limitadas Y es el Night Asylum Esto más que nada Porque ha cambiado su texto Entonces sí Ya no merece estar En la lista de cartas Prohibidas y limitadas Está muy bien Me impresiona que este No haya salido De la lista de cartas Prohibidas y limitadas En el momento En que le hicieron el cambio De haber sido Ah sí Esta carta se va a hacer Cambiada de texto Así que ya no está En la lista Listo Pero bueno Fíjense ustedes Qué opinan en los comentarios Acerca de la banlist Sienten que está bien Sienten que les hizo falta Cosas Digo para mí Yo creo que también Deben haber tocado Un poco al engine Adventurer Pero por supuesto Como dijimos Son cartas muy nuevas Y seguramente No quieran tocarlas todavía Esperemos ver Cuando es que Konami Empiece a tocar cartas Muy nuevas Para saber De ahora en adelante Qué tanto tiempo pasa Para que una carta Pueda ser tocable Y listo Esa es mi opinión De la banlist Les recuerdo Esta banlist Va a ser aplicada El día 31 de agosto Pero también Les recuerdo El hack Bueno El exploit Más bien Que pueden hacer Para todas estas cartas Que van a pasar A estar limitadas Y es que Todas ellas Te van a dar Una recompensa De 20 puntos De creación Adicional Después de que Las destruyas Eso quiere decir Ejemplo Si tienes No sé Las cartas prohibidas No tienes ninguna De ellas Puedes crearte Una de ellas Nada más Para ver si salen Brillantes o prismáticas Y luego La descrafteas Y con eso Vas a recuperar Por lo menos Tu inversión inicial Pero si te sale Alguna de ellas En brillante O prismático Lo que vas a estar Consiguiendo Son 10 o 20 puntos Extras Bueno Creo que son 5 o 20 puntos Extras Algo así Pero bueno El punto es Buscar esas cartas Que sean brillantes O prismáticas Cualquiera de ellas Te va a ser Muy muy buena Y además de eso Recuerden que Si no han abierto Esas cajas Al estar creando Dichas cartas Vas a poder Tener la oportunidad De abrir Un sobre gratis De cada una de ellas La antes y también Posibilidad de sacar Más cartas URSR Que si no las quieres Las puedes desmantelar Entonces Muy importante Todo eso Van a poder sacar Unos cuantos puntitos Extras Y como dije El mínimo Lo mínimo Que vas a poder Recuperar Es exactamente Tu inversión Entonces no pierdes nada Así que Espérense A este día El día 31 El día 31 Lo pueden hacer Y esto lo pueden hacer Hasta el día 29 de septiembre Entonces básicamente Tienen un mes Para hacerlo Vale Eso era todo por este video Muchísimas gracias Por haberlo visto Ya saben que Para cualquier cosa De noticias Y filtraciones Del juego Están en el canal Correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!